Amigos de Zona Deportes, en esta ocasión me acompañan aquí en el estudio Nayeli Prieto Martínez, también Carmen de la Luz Neri y Javier Justino Merlín. Ellos vienen a invitarnos y a platicarnos acerca de una serie de conferencias que se llevarán a cabo en estos días aquí en la ciudad acerca de artes marciales pero enfocados en el buchido como parte de una filosofía de vida. Entonces me gustaría que me comentaran acerca de estas conferencias que se van a llevar a cabo. Bien, pues estas conferencias tenemos dos. Los dos, van a ser el día 13 de noviembre, la primera a las 10 de la mañana, está dirigida a los jóvenes universitarios. Esta conferencia va a tratar acerca de El Poder de Uno, se llama, y trata acerca de cómo impacta en la sociedad el que una persona viva su vida de una manera de servicio. Es una conferencia muy padre y enfocada principalmente a los jóvenes, pues que son el futuro y que de ahí se puede lograr mucho una transformación bastante grande. Y la conferencia que tendremos por la tarde es a las 6 de la tarde en el Hotel Los Olivos, se llama Una visión marcial de vida. Esta conferencia trata acerca de cómo nosotros podemos enfocar nuestra vida, como bien lo decías, en los principios del código buchido, y lograr resultados extraordinarios. Entonces es una conferencia bastante interesante también. Y el 12 y 13 de diciembre, en el Hotel Misión de Los Ángeles, se llevará a cabo el taller Samurai Gay, que es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ok, entonces digamos que son dos fechas separadas, pero que tienen que ver con completamente esta conferencia, que es el mismo tema de la conferencia. Así es. Exacto. El taller se va a llevar a cabo el día 12 y 13 de diciembre, es un mes de diferencia. Este sí abarca dos días, y este es un entrenamiento vivencial para fortalecer lo que es el liderazgo, la efectividad y la toma de decisiones. Trabaja mucho no solamente la parte de crecimiento personal o individual, sino también cómo nos movemos en sociedad, manejándonos a través de valores del buchido, que es la filosofía, el código de honor de los samuráis. Ok, muy bien. Tenemos entendidos que van a haber invitados especiales. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, las conferencias y el taller va a ser impartido por Javier Suárez García, que es el único coach de vida certificado en México para impartir ese tipo de talleres. Ok. Y los estará acompañando también Shunachi Caballero, la karateka oaxaqueña, que ha sido dos veces medallista americana, compartiendo también sus experiencias y motivando a los asistentes para asumir ese riesgo de enfrentar los miedos y lanzarte como un verdadero líder. Ok, muy bien. Entonces, es una conferencia que va dirigida a todo tipo de personas, en este caso. Y Carmen, ¿podría decirnos, bueno, invitar a las personas a que se unan a estas conferencias que de algún modo sí les sirven, como decíamos, buchido, como una filosofía de vida? Claro que sí. Invitarlos, sobre todo, a los jóvenes que son nuestro futuro, como decía Nayel, para que asistan a la conferencia del viernes a las 10 de la mañana, que es preparada precisamente para todos los jóvenes universitarios. Porque son nuestro futuro y son los que van a ayudar a que haya esa transformación en nuestra sociedad, participando y sirviendo con amor, ¿no? Y al público en general a las 6 de la tarde, porque esa conferencia es en la que todo el público puede participar para ver cuáles son los obstáculos que nos ponemos para poder crecer, cuáles son los miedos que no logramos vencer para poder salir adelante y poder participar con nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, para eso nosotros los invitamos a las 10 de la mañana a los universitarios. Esta conferencia no tiene costo, es nada más, es gratuita para los universitarios, nada más tienen que presentar su credencial, para que puedan participar. Y la de la tarde sí tiene un costo de 100 pesos para poder recuperar algunos gastos. Sí, como donativo para todo el público en general a partir de los 18 años. Mayores informes pueden obtenerlos en la calle de Pino Suárez, 401 Centro, entre Abasol y Constitución, o al celular 951-289-7234. Ok, muy bien. Sí. Muy bien. En esa misma conferencia se va a rifar una beca para participar en el taller del Samurai Game del 12 y 13 de diciembre. Ese tiene, aparte, otro costo, ¿no? Así es, es un taller que sí tiene un costo por separado y es un taller muy intenso, es de 10 de la mañana a 10 de la noche, pero magnífico. Y ese, por ejemplo, ¿ese taller va enfocado igual como esta parte de la filosofía de vida o va un poco más como a las artes marciales en cuanto a técnica o práctica? Utiliza ambas conceptos. En primera, porque se maneja a través de las artes marciales, de hecho, simula un enfrentamiento entre dos equipos, el Ejército del Sur y el Ejército del Norte, van hacia una guerra, el objetivo es ganar la guerra a través de las diferentes batallas. Ok. Basados en el trabajo en equipo y ahí es donde descubres en qué plataforma estás operando y enfocas cuáles son tus valores con los que te mueves como equipo y eso representa cómo enfrentas tu vida y cómo te mueves dentro de la sociedad. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon por parte de ellos tres acerca de estas conferencias que la verdad es que es una gran oportunidad para enrolarse también en esta parte filosófica de la vida desde un punto distinto que muchas veces nos toca conocer en la escuela o en la vida común y que nos otorguen con personas que saben del tema y que van a estar dando estas conferencias y sobre todo pues para los universitarios que tienen esta oportunidad de asistir a la primera conferencia porque como bien lo decimos la verdad es que la acción y la participación social que tiene el universitario es muy importante para la sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí e invitarnos e invitar a todas las personas que nos ven y pues nosotros seguiremos con más información aquí en Zona Deportes. ¡Gracias!